Bienvenidos amigos de La Postadero, en esta oportunidad les vamos a mostrar un mix de productos de nuestra marca Fundasco Igüe, para que vean todos los productos desarrollados acá en la Argentina. Fundasco Igüe Fundasco Igüe Fundasco Igüe o llamar al 4668-1875 para ver nuestro catálogo y sacarse sus dudas. Nos vemos en la próxima.